levante la mano no más quien de los dos borras fotos cuando cortan o sea cuando se rompe una relación no se borran yo sí tengo que decir pues no sé yo creo que es algo muy de los hombres en general cuando se dice si sea solamente yo un intentado todo lo que te haga pensar en esa persona si no entiendes tenemos dos bandos por un lado que deja todo ahí que quede en la memoria y manuel que dice chau no quiero recordar más nada pero si tú quieres que ya sabes no sé si tú tienes un chave ahí está el tiempo abierto que ahora estuvo hasta que está ahí no chat seguramente en algún momento quizás borre o barrio algo pero las fotos los vídeos y eso los dejo ahí yo debo tener cosas de mi primer novio a mi teléfono de no sé de cuando tenía 15 años me tendréis o sea no lo borro claro pero tampoco es que un sábado de la noche de melancolía de si subí a ver vamos a chumirla una foto un sábado de melancolía me encanta la energía que tienen juntos se ve que que la pasan bien quiero saber que diga tiene y que diga manuel algo que aprendieron juntos ahora conociéndose al trabajar en conjunto las mujeres primero primero lo vamos a cambiar en este momento pero yo que aprendí mira sinceramente la verdad yo ahorita estábamos incluso adorando y yo le estaba preguntando por qué pues cuando justo íbamos a hacer la colaboración me causó mucha curiosidad ella a pesar de que es muy joven y la verdad yo siento que también empecé de tiempo tanto como ella entonces pues es algo de respetar y admirar sinceramente de la carrera que ha podido llevar hasta los 24 años que tiene desde los no escucha metí ni sólo entrevisté y le pregunté hablé con marisol con manuel turista hace unos meses y yo pensaba que tenía no sé 27 años de tener de repente no sé que te 20 21 bueno también estoy buscando una ley y la saca tengo tenías que 16 años casi casi lo mismo yo creo que eso lo tenemos como bastante en común no hay el tema de la responsabilidad de estar como mentalizados y enfocados en en algo y todo eso desde el trabajo creo que es algo que lo tenemos como desde que somos muy chicos y pues tenemos una bendición también obviamente que nuestro público nuestro seguidor y a pleno bueno los fans chocos de que se vieron ahora tini manuel turizo muchas gracias por estar acá en quiero les mando un beso gigante a seguir rompiéndola de gracias gracias cuídate mucho un abrazo chau chicos